Pues es lunes de horóscopos y Rances está con nosotros. Y de buenas vibras. Arrancando semana con muy buena actitud como siempre y encantada de que estés aquí en el Club de Eva. Para Aries, ¿qué va a ver con Aries? Para ti, querido Aries, me marca mucho auto aceptar los errores. A veces eres muy orgulloso. Números de la suerte, 8, 17, 75 y 3. Color azul. Dice que en tu casa si puedes trapear de adentro hacia afuera o si tú tienes negocio y las ventas están un poquito bajas, no te sientes mal. Vamos a poner limpiador de naranja o de limón con una loción de siete machos y vas a trapear de adentro hacia afuera para atraer abundancia. ¿Qué pasa con Tauro? Para ti, querido Tauro, encanto. Propuestas de trabajo que tú quieras, todo lo vas a estar concretando. Números de la suerte, 7, 8, 0, 9, 30, 24. Color verde. Dinero, te va a estar llegando el dinero, va a haber abundancia y todo lo que tú estés planeando lo vas a tener. ¿Qué pasa con Géminis? Para ti, Géminis, la guía divina. Números de la suerte, 53, 45, 0, 1, 73. Color naranja. Vas a poner flores de colores amarillas dentro de tu casa, te vas a hacer un baño de puras cáscaras de naranja, de limones, lo vas a poner a hervir y te vas a estar limpiando porque vienen relaciones. Si tú estás cerrando una relación o estás terminando con una persona, deja atrás. Los karmas del pasado hay que cerrarlos. ¿Y cáncer, mis cánceres, queridos? Para ti, querido cáncer, el equilibrio, 38, 50, 56, 77. Color amarillo, Shun, te protege, viene entrada. Te van a estar hablando de nuevos proyectos dentro de tu trabajo, de ambiciones, de secretos. Con Leo, ¿qué pasa? Para ti, querido Leo, nuevos comienzos, números de la suerte, 76, 65, 47, 33. Color blanco. Todo lo que tú estés planeando lo vas a concretar. Hablemos en que yo soy, yo creo y yo lo decreto para mí. Oye, para Virgo, que dicen que este es el año de Virgo, ¿verdad? Este es el año para ti, querido Virgo. Dice, nuevo amor, y ahí está, mira, nuevo amor, 13, 32, 46, 35, color rojo, la pasión, el cambio de luna, ahorita que vas a empezar el 21 ya de este mes, todo lo que sea positivo lo vas a estar atrayendo. Gracias. 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 Gracias.